El expresidente Juan Carlos Varela fue designado hoy por Estados Unidos por corrupción. Nicanor Alvarado está con nosotros y nos explica. Adelante. Por corrupción significativa en su periodo como vicepresidente de la República en la gestión de Martinelli y luego como presidente de la República. El expresidente Juan Carlos Varela aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien anunció su designación bajo la sección 7031C, lo que le impedirá entrar a Estados Unidos. Es la misma designación que hizo hace seis meses el gobierno de Estados Unidos contra el expresidente Ricardo Martinelli, la misma noche en que sus hijos fueron extraditados. En ese momento la embajada estadounidense advirtió que las designaciones continuarían. Ambos, Varela y Martinelli, están acusados por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y han sido llamados a juicio este mismo año. El gobierno de Estados Unidos anunció que la designación de Varela implica que tampoco sus familiares cercanos podrán ingresar a Estados Unidos. La corrupción priva injustamente al pueblo de Panamá de servicios públicos de calidad, como escuelas, hospitales y carreteras, en detrimento de sus prospectos económicos y su calidad de vida. De no abordarse la corrupción, continuará suprimiendo la prosperidad de Panamá, debilitando su democracia e impidiendo que el país logre su máximo potencial, dijo la embajada en un comunicado. Repetimos, el expresidente Varela es designado corrupto por Estados Unidos, lo que implica la prohibición de entrar a este país, la misma norma que le aplicaron en enero al expresidente Ricardo Martinelli. Es el informe, Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Gracias. Gracias.